El mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta ahora que era un pecador. Bueno, ¿cuántos se han dado cuenta que era un pecador? ¿Ok? Vamos a ir. Y ayer, que el mismo mandamiento, que yo bajo la ley, Pablo, pensé que era para darme vida, a mí me resultó para muerte. Piensa, el vino para darte vida, ¿por qué te estás matando tú mismo? Ay, Dios mío, ¿por qué te ves tan mal? ¿Por qué te crees que lo que estás haciendo está tan mal que ya no fue pagado? ¿Por qué te quieres matar cuando tú lo que tienes es vida? Pensaste en el espíritu. No se te dijo, mira, compórtate bien y yo te doy vida. Te doy vida para que andes como Jesús andaba por arriba del agua. Que no, no, te di vida para que tú me dejases a mí formarte como yo quiero. Tú eres barro en mis manos. Y el barro no puede decirle al que lo hace, nada, sino dejarse hacer. Iglesia, por Dios, ¿cuándo vamos a caminar en la verdadera gracia que tiene sustancia? Y que no es un permiso para pecar, que no es un permiso para hacer lo que me dé la gana, sino que es simplemente algo para romperle la vida. Y puedo decir, Dios, ¿cómo te puedo agradecer lo que has hecho en mí? ¿Cómo puedo? ¿De dónde voy a sacar para decirte gracias, oh Dios? Amén. Vamos a seguir, hermano. Amén.